Otro asunto, otro asunto creo yo interesante. Fíjense que creo yo que la pandemia nos ayudó a redescubrir y ojo, si se fijan en la lámina, la palabra re está entre paréntesis, redescubrir, porque puede ser que algunos lo hayan descubierto y algunos lo estén apenas redes, o lo vayan a redescubrir. Me refiero al teletrabajo, al trabajo a distancia. Creo que esto va a ser una de las cosas que dentro de todo lo trágico y la pena y el dolor y el sufrimiento que trajo consigo la pandemia y, infortunadamente, la pérdida de muchas vidas alrededor del mundo, pero creo que esto puede ser algo de lo poco bueno que traiga consigo la pandemia. El teletrabajo. ¿Qué significa esto? Pues que millones de personas se dieron cuenta que podían trabajar desde sus casas y que entonces ya no tenía ningún sentido invertir todo el tiempo que gastamos en trasladarnos el dinero, el esfuerzo. Hay personas, por ejemplo, no sé desde dónde me estén escuchando ustedes, no sé si todos estén en la Ciudad de México, pero aquí en la Ciudad de México hay personas que diario, diario invierten una hora, hora y media, dos horas en ir a su trabajo y de regreso lo mismo. O sea, son cuatro horas de tu día. Y es que ya llegas cansado al trabajo, ya llegas a la oficina, ya llegas de malas, del tráfico o del metro o del pecero o donde sea. O sea, llegas sudado, llegas de malas, te empujaron, venía lleno el metro, o sea, o simplemente te tuviste que parar de madrugada para poder llegar puntual a la oficina. Y de repente, ¿qué sucede cuando tu jornada laboral empieza en tu propio domicilio y lo único que tienes que hacer es trasladarte de la cocina al estudio o a donde trabajes, que puede ser una distancia de un metro? O sea, en menos de tres segundos llegaste. Y puedes hacer el mismo trabajo que ibas a hacer a la oficina, pero desde la comodidad de tu sofá o en la mesa del desayuno. Bueno, yo creo que esto es algo que desde luego vamos a tener que valorar. Aquí se abre, en este punto quiero hacer una reflexión, a lo mejor la aborda el maestro Álvaro Altamirano al rato, o se lo pueden plantear a él también si quieren, se lo sugiero, que es la necesidad de regular en México el teletrabajo. Hay una iniciativa ya presentada en el Senado, pero pues ya saben que los legisladores, híjole, bueno, ¿para qué hago comentarios? Ya saben ustedes cómo es el asunto de nuestros legisladores, se la pasan en otras prioridades, pero no se ha aprobado una introducción, digamos, normativa importante en la ley fa del trabajo para el teletrabajo. Y creo que es importante porque el teletrabajo, más allá de que nos ahorra tiempo de desplazamiento y esfuerzo para llegar a la oficina, el teletrabajo plantea una serie de dudas en materia, ya aquí no en general del trabajo, sino del derecho del trabajo, que es lo que a ustedes, por supuesto, les interesa más. Entonces, pues dudas que no es fácil de resolver, no es fácil de resolver. Por ejemplo, el concepto de jornada laboral, el concepto de jornada laboral. Habrá empresas que lo tengan muy claro y digan, a ver, a las 8 de la mañana los quiero sentados en frente de su computadora porque voy a pasar lista de manera remota o de manera digital y quiero que todos estén ahí. Pero habrá muchas empresas que simplemente le encarguen trabajo a sus trabajadores y que el trabajador lo haga a lo largo del día, en el momento que pueda. Porque a las 8, a lo mejor tú estás dándole desayunar a tus hijos o estás en algún trabajo doméstico o decidiste ir al súper, etc. ¿Y cómo se va a concebir ahora la jornada laboral? ¿Cómo es la jornada laboral en el teletrabajo? Otra, ¿cómo vamos a medir el desempeño de los trabajadores? El típico que está en la oficina alguien, pues viendo, ¿verdad? Y un trabajador dice, oye, voy al baño. Bueno, va al baño un tiempo razonable. En tu casa te puedes ir al baño dos horas. Dos horas. ¿Quién te supervisa? ¿Quién está checando? ¿Quién está al tanto de lo que haces? O, por ejemplo, creo que también en el teletrabajo se va a imponer una nueva racionalidad para ejercer esta supervisión que les decía. Miren, pensemos en los llamados bonos de puntualidad que tenían muchas empresas. El bono de puntualidad. Oye, ¿en el teletrabajo cómo es? Que llegues puntual a aprender la computadora o qué. ¿Cómo funciona en el paradigma del teletrabajo el bono de puntualidad? O las causales de rescisión. Las causales de rescisión. Por ejemplo, ustedes saben que en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo está esta causal de rescisión de la relación laboral basada en las tres faltas en los 30 días. Las tres faltas. ¿Cómo funciona cuando se teletrabaja? ¿Cómo se va a aplicar? El concepto mismo de asistencia. El concepto de asistencia, ¿cómo va a funcionar? Entonces, yo creo que a partir de esto surgen varias preguntas. Algunas de ellas se las puse en el último párrafo de la lámina. ¿Qué pasa si de repente en esta difuminación del concepto de jornada laboral, un jefe le escribe a un trabajador un WhatsApp a medianoche? ¿Le tiene que contestar? ¿Le tiene que decir sí, recibido? ¿O le tiene que contestar de fondo? Sí, lo que pasa es que hicimos esto, hicimos aquello. ¿O le tiene que decir mañana seguimos, jefe, ya descanse, que no sé qué? ¿Qué es? Dice Leticia en el chat. ¿Vamos a estar sujetos a la productividad? Exacto, exactamente. Pero fíjese Leticia, aquí viene un asunto. ¿Cómo se va a medir esa productividad? ¿Cómo se va a medir? Hay trabajos donde es muy claro, los famosos entregables, nosotros los que hacemos mucho trabajo de consultoría o de asesoría, pues tenemos los entregables, tenemos las fechas, tenemos los contratos, pues ahí está, ahí está nuestra medida de productividad. Pero en otros supuestos, en otros casos, no va a ser tan sencillo. O esta cuestión de si ahora con el teletrabajo deben estar los trabajadores atentos a las solicitudes de los clientes durante el fin de semana. Porque el asunto es que todo aquello que tú hagas por internet, digámoslo así, está abierto 24 horas al día. Está abierto 7 días a la semana. Internet está permanentemente abierto. No es como una oficina física donde va la gente, toca y pues hay un letrero que está cerrado. No nos puede entrar. Si el paradigma es trabajar a través de internet, pues ese es 24-7. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí es donde le digo que el tema no va a ser tan sencillo. ¿Qué pasa si acordamos un horario laboral, le marco a uno de mis trabajadores, le hago una llamada y no me contesta? ¿Sería causa de rescisión? ¿Lo puedo despedirse a la tercera vez? ¿No me contesta? ¿Me tiene que contestar el celular? Y si fue al súper y se le olvidó. Y si está atendiendo a su hijo porque en ese momento tenía hambre el niño, había que cambiarle el pañal, etc. Y no me contestó la llamada en horario laboral. En horario laboral. Entonces, lo que les quiero decir en resumen es que el teletrabajo va a implicar cambios muy, muy importantes.